La Defensoría del Pueblo está promoviendo la organización de la Quinta Cumbre Iberoamericana de Movilidad Humana, misma que se va a llevar a cabo en nuestro país, esto en fechas 20 y 21 de julio, y tiene la finalidad de congregar justamente a 22 países representados por sus defensores de derechos humanos, justamente para poder visibilizar la problemática de movilidad humana, de la situación de las personas en migración, por ejemplo, o en situación migratoria, y la obligación de los países de poder ejercer una protección efectiva a estas personas, que evidentemente se encuentran canalizadas a partir de la situación de las mujeres, de los niños, de la exposición justamente a diferentes delitos. Carola Romero indicó que a través de estos encuentros se quiere canalizar las buenas prácticas que realizan otros países en cuanto a protección de derechos humanos de las personas migrantes. Se puede visibilizar la problemática y crear canales de articulación para poder aprender de las buenas prácticas, en todo caso de quienes ejercen una protección efectiva a las personas en esta situación, y evidentemente canalizarlas y estandarizarlas a nivel mundial, de modo que se pueda en todo caso ejercer una protección de los derechos humanos de las personas en esta situación.